El pasado jueves 8 de julio se recibieron los primeros egresados del Profesorado de Educación Física del Instituto Meyer. Estuvimos ahí y pudimos dialogar con la rectora Verónica Pérez, quien se refirió a este momento tan importante. Hoy es un día que estamos muy contentos, todos festejando desde ayer, ya cuando nos fuimos a acostar pensando solamente en la felicidad que iba a ser hoy al tener nuestros primeros egresados del Profesorado de Educación Física. Estos chicos debieron haberse recibido el año pasado, pero por todo esto de la pandemia tuvimos que postergar sus prácticas para este primer cuatrimestre y bueno, salieron nuestros primeros egresados, nuestros primeros frutos en educación. Algo que fue un sueño hace muchos años que luego logró concretarse, ¿no? Sí, esto fue algo que vino la profesora Mariana Pérez, que ella trabajó muchos años, trabaja todavía en el Álvarez de Corrientes, me propone el Profesorado de Educación Física y bueno, enseguida tuvimos el apoyo de la gente que nos guió, que fueron la señora Lidia Etienot, Susana Nugara, Miguel Olivieri y Nino Paniagua, ¿no? Fueron las personas que dijeron, sí, esto puede ser posible y allá fuimos. Hoy también tienen un lugar propio, algo que también logró concretarse con el paso del tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Y qué cosa esto de la pandemia, porque nosotros habíamos organizado todo para que los chicos se reciban en el edificio, allá en el instituto y ayer a la tarde se activa protocolo y ellos tienen que venir a recibirse acá en este lugar, que es su lugar, si no, el caso es su lugar, no el playón deportivo. Así que bueno, vamos concretando de a pocos sueños, vamos concretando esto de lo más importante que es en mi vida la educación y la educación como pasaporte a la libertad para cualquiera de los jóvenes. Hablando un poquito de la carrera, que felizmente hoy ya hay chicos que se han recibido, ¿cuánto tiempo dura la carrera? ¿Cuánto han estudiado? ¿Y para qué están habilitados, no? Sí, ellos, como todos los profesorados de la provincia de Corrientes, tienen una duración de cuatro años los profesorados que tenemos. Están habilitados para el nivel inicial, primario y secundario, o sea que tienen un lugar para ir a trabajar, ¿no es cierto?, para desenvolverse en los distintos años de esto de que es inicial, primario y secundario. Y como te decía, cuatro años y a ellos les llevó cuatro años y medio solamente por el tema de la pandemia, porque la verdad que los gurises, estos chicos que terminaron hoy, como los que vienen a la camada después de las vacaciones, excelente en su desempeño. Nosotros tuvimos un profesorado de educación física, que si bien estuvo adecuado al diseño curricular de la provincia, como debe ser, sí, fue un profesorado que brindó muchísimas más horas de cátedra debido también a esto que es de gestión privada, sí, permitió que nosotros podamos tener propuestas complementarias diferentes, que podamos tener talleres, capacitaciones, o sea que la verdad que estamos muy conformes con el nivel académico en que estos chicos se han recibido. Y ahora también podiendo observar el complejo deportivo lindo, agradable, eso también al joven le suma mucho, ¿no?, a la hora de empeñarse más. Sí, y ellos están muy contentos con, sí, fue un profesorado que desde el primer momento tuvo sus elementos para poder desarrollar la clase, sí, y esto del playón deportivo hace que ellos como que estuvieran en su lugar, sí, se entusiasman, existen más posibilidades de tener más carga horaria con respecto a las unidades curriculares, dado que hay lugar específico para, y eso que recién empezamos, recién obtuvimos nuestra jirafa para básquet, o sea, da poco, vamos complementando esto, ahora tenemos las aspiraciones de hacer un aula en uno de los laterales del playón, hacer un aula para que también se puedan dictar las clases acá de educación física, porque a veces los chicos terminan el deporte acá y salen corriendo al instituto, o sea, ir acomodando en esto siempre y cuando sigamos contando con este del apoyo de poder ir habilitando todos los años una nueva corte. Indudablemente hay un futuro muy promisorio y seguramente va a tener más jóvenes sumándose, ¿no? Sí, lo que más nos llama la atención en este año y el año pasado fue la cantidad de jóvenes que vienen de afuera, ¿sí? Tenemos el 50% en el primero y segundo año que son de Monte Casero, que estamos hablando en primer año, estamos hablando de una matrícula de 70 estudiantes, y el 50% que es de Chajarí, de Colonia Libertad, de Curuzú, Mercedes, Iofre, o sea, eso nos llama muchísimo la atención cómo se están viniendo los chicos a estudiar el profesorado. Y esto que estamos también garantizando la presencialidad en tanto y en cuanto a la pandemia. Sí, la verdad que un enorme agradecimiento a los docentes que se adecúan a los horarios, que, o sea, nos vamos adecuando, transformando continuamente para que los chicos puedan tener las clases presenciales, que es lo que tanto ellos quieren. ¿Cuántos son los chicos que se han recibido en el día de hoy? En el día de hoy se recibieron seis profesores, ¿sí? Son los señores Alan Otegi, Pablo Alegre, Cristian Sugasti, Sofía González, Cintia Mende y Florencia Zabetay. Qué bueno, para ellos nuestras felicitaciones y seguramente van a surgir muchos más profesores. Sí, tenemos la esperanza, tenemos la esperanza de que ahora en agosto, a fines de agosto, puedan surgir nuevos profesores y que a fin de año también se pueda concretar normalmente nuevos residentes, ya que estamos en estas prácticas pedagógicas con todo, con tal de que ellos puedan cumplir con su objetivo. Muchas gracias por habernos recibido y, bueno, por contarnos todo esto, ¿no? Gracias a ustedes y gracias por estar en estos momentos como siempre. Gracias a ustedes. Un servicio a su servicio.